En una sesión sin debate previo, los senadores aprobaron un aumento de la dieta, con lo que pasarán a ganar de un millón y medio de pesos a siete millones. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. En la sesión de hoy, los senadores aprovecharon el final de este encuentro para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y de esta manera aprobaron el aumento de sus dietas. Lo hicieron a mano alzada y sin debate. Y los sueldos en mano pasarían a partir de junio próximo de un millón y medio de pesos hasta casi más de siete millones. El aumento generó el enojo del presidente Javier Milei, que lo expresó en sus redes sociales. Así se mueve la casta, posteó el presidente en su cuenta de equis. Los únicos siete que votaron en contra son los senadores de la libertad avanza. El 2025 será paliza histórica, remató Javier Milei. Por su parte, la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta se despegó del aumento señalando que podría haberse levantado y no salir en la foto. No tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo. En el Senado, trabajando con este tema, está Martín Buratti. Martín, queremos saber qué repercusiones hubo después de esta polémica decisión en la Cámara Alta. Buenas noches. Buenas noches, Silvina. Bueno, la primera repercusión que te puedo contar es lo que te estamos mostrando en pantalla. ¿Qué es lo que estamos mostrando? Es la explanada de salida y donde vemos un auto que, según nos informan, sería el de Victoria Villarroel. El tema es que estamos aquí esperándolo. Está encendido hace más de 45 minutos. Creo que tal vez un poco más ya he perdido un poco la noción del tiempo. Y hasta hace un rato nada más, hará cinco minutos, estaban los portones abiertos, absolutamente preparados para que alguien se retirara. Y ahora el portón principal al menos se ha cerrado, por lo cual esperamos que puede haber una salida tanto por aquí como tal vez la salida se puede producir en algún otro lugar. En cuanto a las repercusiones que todavía no se han producido, los primeros en reaccionar fueron los de la libertad de avanza. Los senadores oficialistas salieron, después del tuit de Milley, inmediatamente a repudiar lo que había pasado y aclarar que había votado en contra. Pero también salieron los del PRO atrás de ellos porque, claro, en el tuit de Milley los incluía ellos entre los que habían votado afirmativamente este proyecto. Entonces salieron luego los del PRO al decir, no, nosotros también votamos en contra. Y también hubo uno solo, uno solo de los que votó a favor, que salió aquí y dio declaraciones y apoyó esta medida. Se trata de Pablo Blanco de la UCR. Vamos a ver un compuesto con los tres personajes que te estoy nombrando en esta nota que vemos a continuación. No, la Presidenta del Senado recibió un tratamiento sobre tablas por dos tercios de los senadores. No tenía nada que hacer al respecto más que cumplir con el reglamento. La Presidenta del Senado está 100% alineada junto con nosotros con los objetivos de la libertad de avanza. Así que la verdad que así como ella está, estamos todos nosotros apoyando al argentino y apoyando a esta nueva política. Todo el bloque del Frente PRO, somos siete senadores, votamos en contra, tanto los dos tercios que solicitaron como después el aumento que se ha votado. La verdad que consideramos, en mi caso es un disparate, en esta circunstancia que está habiendo la Argentina, el esfuerzo que está haciendo toda la Argentina, votar semejante aumento. La verdad que fue un disparate y esa fue en otra postura y lo manifestamos en el recinto, no votando este aumento. Yo digo lo que pienso y lo digo de frente. Yo no hago nada escondida. Yo firmé el proyecto porque estoy convencido de eso. Sé que a algunos les puede gustar y bueno, ¿qué va a ser? Bueno Silvina, además de lo que hemos visto de la libertad de avanza rechazando esta medida, hubo un caso particular de un legislador que en la reunión de labor parlamentaria había firmado esta iniciativa y fue lo que finalmente permitió que se tratara en el recinto. Estamos hablando del legislador Bruno Oliveira Lucero, que habló con nosotros e inmediatamente salió después de que se inició toda la polémica a aclararnos que había sido un error, pero que él finalmente votó en contra. Nosotros habíamos planteado que era inoportuno el tema del aumento de dieta por parte de los legislativos, había que esperar. Y bueno, lo manifestamos en el recinto. Todo el bloque de la libertad de avanza votó en contra, creo que se vio. Pero bueno, hay un... Pero cuente su caso, senador. Usted del interior. ¿Usted necesita el aumento de la dieta? Mirá, en mi caso yo dejé mi actividad para venir acá. Estoy como todo. Me he tenido que ajustar un montón para venir. La verdad que acá los alquileres son mucho más... A ver, son mucho más caros que en mi provincia. Pero bueno, es el trabajo que elegí. Estoy orgulloso y la gente me eligió para eso. Así que la verdad que no me quejo. Entiendo que estamos ajustados. Pero bueno, es como todo el país. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias por toda la información. Este tema va a dar mucho de qué hablar. Hay entretelones, hay mucho dato para compartir esta noche. Y de hecho, va a ser el eje de nuestro dato del día. Buenas noches. Buenas noches.